La soledad Una noche oscura abrumó mi ser Y cubrió mi alma y mi mente Y aunque todo parecía bueno Pues daba todo de mí Por el placer de existir El mundo aparentaba ser Lo mejor que podía ver Vivía ciega sin temerle a nada Y esa noche pude entender Que me amaste tú Aunque era tu enemigo Me amaste tú Cuando no podía Llegar a ti Me amaste tú Me amaste tú Me amaste tú La soledad Al entrar en tu presencia Y la tristeza Esa que me escondía en un momento Terminó Sin condenar lo que había hecho Tú llegaste tú Y me amaste tú Y me amaste tú Me amaste tú Me amaste tú Me amaste tú El día en el día Y me amaste tú Para acercarte a mí Me amaste tú Me amaste tú Me amaste tú Me amaste tú Y me amaste tú Y me amaste tú Cuando era tu enemigo Me amaste tú Aunque no podía llegar a ti Me amaste tú Me amaste tú Y me amaste tú